Hablar de los medios de comunicación tiene muchas aristas. Los medios de comunicación como medios de una necesidad. Todos los demás seres transmiten mensajes, pero el ser humano se comunica, es decir, se da en el mensaje. Pero hay que decir algo. Hoy los medios de comunicación como medios para cumplir una necesidad pueden en realidad despersonalizar. El ser humano está dejando de ser el homo sapiens para ser el homo videns, es decir, el hombre que piensa, el hombre que razona para convertirse en el hombre que ve solamente, que percibe las imágenes, pero que no las procesa. Otro elemento podrían ser las redes sociales. El ser humano tiene necesidad de relacionarse, pero el punto es, ¿se da verdaderamente un encuentro en esa comunicación? Los medios de comunicación hoy en día deben ser medios por los cuales el ser humano puede encontrarse consigo mismo y con los demás, pero sin embargo los medios de comunicación están cumpliendo intereses mezquinos del poder de unos cuantos. Pero la pregunta es, ¿y mi comunicación con el otro se da o no se da? No aniquilemos la relación con los demás, porque en la medida que la aniquilemos, estaremos en realidad aniquilando nuestra posibilidad del encuentro con el otro, con Mayista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!